Esta soy yo, soy Soledad. Yo bailo, pinto, saco fotos, a veces me animo a escribir algo. Estudio en Bellas Artes, así que me paso el día viendo gente en bolas, esculpiéndolos, pintándolos, en eso, ¿no? Estoy vivo o muerto, no sé si sufro o si estoy contento. Tal vez me agarro la fresca o tal vez me estoy volviendo de calor. Bueno, tuve un novio, pero eso ya es un capítulo sonado. Cae afuera o cae adentro, hay una cosa que quiero decirte es que estoy. Estoy hecho mierda de amor, estoy hecho mierda de amor, estoy hecho mierda de amor.